1, 2, 3, 4 Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, 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 porque Vamos a hacer el ambiente gente hermosa Palmas arriba Todos al patagua con las palmas arriba Arriba la palma arriba Arriba la palma arriba Y arriba al patagua Arriba el patagua Arriba el patagua Arriba el patagua Las palmas arriba Las palmas arriba Y ese grito Otro tema más Original de Carpís Y se llama el baile del toca-toca Si tú me tocas Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si yo te toco Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si yo te toco Si tú me tocas Si yo te toco Si tú me tocas Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo El baile es sensacional, que mucho está aprendiendo De bailar, si tú me tocas, si yo te toco Vamos a sentar, si tú me tocas, yo te toco Chiquita linda, si yo te toco, tú me tocas Ay, nie, y yo te toco Me toca, toca mami Me toca, toca mami Me toca, toca mami Me toca, toca Yo toca Yo toca Yo toco, yo toco, yo toco, yo toco Cuando yo tire la pata, pobre me voy a morir Cuando yo tire la pata, pobre me voy a morir Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Y yo pa' que dejo dinero, pa' que me engote lo gaste Mejor me voy a beber, me voy a beber, me voy a emborrachar Mejor me voy a beber, me voy a beber, yo me voy a beber ¡Qué bonito baila mi gente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, hey! ¡Oye! ¡Anda! ¡Hey! ¡Oye! 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 ¡Hey! 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 ¡They! ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Gosa, caballero! 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 Era como baila y como goza El pasito ha remangado El pasito ha remangado ¡Que viva el presidente! ¡Hey! Era como baila y como goza El pasito ha remangado 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 ¡Hey! ¡Hey! Mira como baila y como goza El pasito ha remangado El pasito ha remangado Lo verán que es Titaloa Lo verán que hay en Sonora Lo verán que hay en Kiwawa Lo verán que en California Lo verán que en Puerto Rico Lo verán que hay en Cancún Lo verán que hay en Atalantía Lo verán ahí en Chicago Lo verán que en Acapulco El pasito ha rematado, lo baila Henry Carrera Otro tema más de los éxitos de Kaki para todos ustedes Y esta guitarra costeña y arrecha de Quique Se llama Barriga de Cuche ¡Ale! Barriga de Cuche ¡Ale! Barriga de Cuche Barriga de Cuche Cuche, placentos, barragos, puertos, poquitos Música 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 Música